Jazmina Maracita es una reportera ecuatoriana especializada en tráfico y entretenimiento. Trabaja para la cadena de noticias Telemundo y también se la puede escuchar en la radio. Jazmina Maracita nació en 1984 en Manaví, Ecuador. Se mudó a Florida en 2001. En 2013 se comprometió con el periodista radial cubano Ariel Ramírez luego de una década de relación y juntos tienen una hija preadolescente y un hijo pequeño. Ariel Ramírez y Maracita se conocieron mientras trabajaban para el programa de televisión puertorriqueño Mega TV. Años después, en 2009, condujeron juntos un programa matutino de radio en la emisora Romance 106.7. Cuando se le preguntó sobre relaciones anteriores, descartó las preguntas y dijo que se olvidó de ellas, por lo que no deben haber sido importantes. Maracita tiene una licenciatura en periodismo y es reportera de tráfico y entretenimiento de la cadena de Noticias Telemundo 51, con sede en Miami. Durante su carrera ha entrevistado a importantes personalidades, entre ellas al músico Julio García. Conduce un segmento de radio llamado SBS Radio para la estación 106.3 Hola, ¿qué tal? Ha recibido un premio Emmy a la mejor presentadora de televisión. Jazmina recuerda con cariño su ciudad natal ecuatoriana, Bahía de Caraqués. Está cerca de la playa y ella lo describe como uno de los lugares más hermosos del país para ver el atardecer. Jazmina extraña especialmente ver a su familia y la cocina de su madre. A menudo rinde homenaje a Ecuador en sus redes sociales y los espectadores lo aprecian. En 2016, después del terremoto que devastó Ecuador, la casa de la infancia de Jazmina quedó destruida. La presentadora de televisión regresó a su país para visitar a sus padres y llevar ayuda a quienes lo perdieron todo. A ella se unió un equipo de Telemundo 51 que filmó un documental corto. A Jazmín le gusta hacer ejercicio. Algunos de los videos de ejercicios que sube a sus redes sociales se han vuelto virales. Tiene más de 150.000 seguidores en Instagram. Maracita es popular por su buena apariencia, pero personalmente no la considera importante. Ella cree que la apariencia es un regalo temporal y está más orgullosa de sus valores personales. En una entrevista, reveló que solo se pone una cuchara fría debajo de los ojos para reducir la hinchazón por la mañana. Durante una entrevista para un blog en línea en 2013, Maracita expresó su deseo de tener algún día su propio programa de televisión. Cuando tiene tiempo, Jazmina se dedica a la escritura creativa como pasatiempo. También le gusta leer y uno de sus escritores favoritos es Joel Astin. ¿Cuánto mide Jazmina Maracita? Altura. 5 minutos 6. Jazmina Maracita trabaja como presentadora y reportera de los segmentos de tráfico para Noticiero Telemundo 51, el cual se transmite de lunes a viernes a las 5 p.m. y 5.30 p.m. por Telemundo 51, Miami Barra Diagonal WSCV, la estación local que sirve a la comunidad de habla hispana en el sur de Florida. Maracita también trabaja como presentadora y reportera para Acceso Total, el cual se transmite de lunes a viernes 10 a.m. por Telemundo 51. Maracita se unió a Telemundo 51 en el 2013. Antes de unirse a Telemundo 51, Maracita trabajó como reportera y presentadora del segmento de salud Salud al Día, con el equipo de noticias Hola Visión por Ola TV UPEC CBS 12 a finales del 2008. Fue seleccionado para presentar los segmentos de salud debido a que ella está certificada como asistente de médico y como técnica cardiovascular. Posteriormente fue copresentadora de Noticias 12.2 en Ola TV. Además, trabajó para Noticias 41 en América TV Canal 41 Han en Miami. En el 2010, Maracita se incorporó a SBS Radio donde coanimó el programa matutino y vespertino de la estación Romances 106.7 FM. También condujo el programa del mediodía en la estación CIMA 106.3 FM y coaminó el programa de la tarde junto a Néstor Paz. Jasmina Maracita ha recibido un Emmy por la cobertura continua de ayuda a Ecuador tras el terremoto en su país natal. Además, ha sido reconocido por su trabajo en los medios de comunicación por Eduardo Rivade Meira Baquerizo, diplomático del Consulado de Ecuador en Miami. Maracita obtuvo su licenciatura en periodismo de City College en Fort Lauderdale y es miembro de NATAS, National Academy of Television Arts and Sciences. Una madre de dos hijos, Jasmina aboga por organizaciones que ayudan a los niños más necesitados. Para leer más sobre Jasmina Maracita, puede visitar su página de Facebook, arroba jazminat51 y seguirla por Twitter e Instagram, arroba jazminat51.